también, que le mando un beso grande y a todos los chicos de, bueno, ahí del estudio. De la productora 2047. 2047, exactamente. La verdad que es un lujo trabajar ahí, muy atentos, muy respetuosos y, bueno, parece que ellos también quedaron contentos conmigo. Sí, todos contentos. Todo el carpinchaje, como le dicen, Natal. Bueno, y contale a la gente, esto está disponible las 24 horas en la plataforma gratuita, acceder allí a M Play, las canciones que llevaste, cómo pensaste. Sí, no, está ahí con el link, rápidamente lo cliqueás y entras directo, la verdad que yo que soy un sordo para las tecnologías. Viste qué lindo y pudiste ver otras cosas hechas en M Play, viste qué lindo que está hecho. Sí, muy bueno, yo había visto cuando me mostraron el formato, ay, no me acuerdo del chico este, muy bueno también. ¿No es Leonel? Bueno, no me acuerdo. Julián Hernández, puede ser, no sé, porque fue uno de los primeros. Uno de los primeros. Él era en la época que se hacían las entrevistas, después se hicieron solo las canciones. Pero además es un material espectacular que le queda a los artistas también. Escuchame, aparte, ¿sabes lo lindo de esto, Renzo? Que son temas que los compuse hace un tiempo ya considerable, los grabé también, están en, unos amigos estaban en Las Solas con Oli y el otro está en un disco que se llama No Tan Careta y era la época que no le dábamos mucha bola a los clips, digamos. Entonces le faltaba esa, tener cara. La canción ahora tiene cara, así que contentísimo, contentísimo. Pero siempre, siempre te gustó en tu cabeza estaba seguramente porque el tema de hacer un videoclip o algo así. Era una deuda sobre todo con, el No Tan Careta es el nombre del disco, este, que, o sea, el tema que lleva el nombre del disco. Era el corte, digámoslo así, sobre todo con ese. Y amigos también, un tema que se popularizó mucho en una época, los chicos lo usaban para los fines de promo. Una letra que habla de los amigos, muy, creo que la letra dice algo que nos pasó medio a todos en algún momento. Este, así que, bueno, feliz. Y el tercero, Frases para ser feliz, un tema realmente muy optimista, un momento de mi vida en que necesitaba expresar el deseo de... Ese quiero escuchar. Frases para ser feliz, ¿te gustó? Sí, me encanta, me encanta. Vamos a cantarlo, es vivo acá, sí. Este, digamos que habla de las, de las pequeñas cosas que nos le damos bola y que justamente, más en boda que nunca en este momento, con lo de la pandemia, ¿no es cierto? Que hay gente que está muriendo y nosotros por ahí nos preocupamos por pelotudeces, como dice la canción que dice... Explícame entonces, ¿cuál es el problema con mi sonrisa? Explícame entonces, ¿cuál es el problema con tu mirar? Explícame entonces, si Dios te pregunto al... El tiempo que nos queda ya de vida, solo es de una vida... No es tiempo suficiente como para darse el tiempo... De no sonreír Frases para ser feliz Frases para ser feliz Frases para ser feliz Sé que me gustaría tanto, yo querría Al ser de mi vida Eso que vengo haciendo desde ya hace un tiempo Hace mucho Y te hace sonreír Explicamentos ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tanta prisa? Si hay gente que daría todo lo que tiene Solo por vivir Oh no Frases para ser feliz Frases para ser feliz Frases para ser feliz En el paraíso Que estuve y estaré Y en la otra vida Si es que regreso alguna vez Sé muy bien Que en canciones volveré Lindo el tema Qué lindo el tema Ese final, esos tonitos Me definen Cero a ese Me encantó Qué lindo, Oli No, la verdad que un hermoso tema Y bueno, ahora con cara Qué lindo, qué lindo Oli, querido En qué momento de tu vida Te encuentra este 2021 Con un importante camino recorrido Con aciertos, errores Linda pregunta Y bueno, además de la trata de Blanca Ahora me estoy dedicando A un mal chiste No, la verdad que me encuentro En un momento como muy A ver, muy reflexivo Como todos, no es cierto Todo esto que nos pasó Creo que los músicos Fuimos los más damnificados El arte en general Pero los músicos Con la excusa de que Donde hay música Se arma quilombo No podemos Fijate que todo Ya está prácticamente abierto Ya los protocolos son Prácticamente A ver, simbólicos Y no podemos tocar todavía en vivo Yo soy un músico de vivos, chicos Claro Afortunadamente Laburé mucho Lo que es en estudios Todas estas cosas Que la gente No se olvida de mí Me mantuvo vivo Pero De paso aprovecho Para mandarle un saludo Muy grande A mi amigo A mi amigo Y productor Jorge Gutiérrez Agusti Agusti La verdad que me bancó Toda la pandemia Porque Mucho privado también Sí Privado Y Mucho laburado Volví al estudio Que me había alejado bastante Hicimos Hicimos algunos laburos De chamamé Que después se los voy a mostrar Tenemos un proyecto Ahí con Guti Chamamé Cero Para su radio Al estilo Oli Claro Para su radio Chamamé canción Digamos Así que No adelanto nada Porque no quiero que se pinche Pero hay un proyectito Importante Y estamos grabando Estamos haciendo todo lo que es Pero te gusta el chamamé No me encanta Lo que pasa es que siempre Me sentí un poco lejos Y como un irrespetuoso ¿No es cierto? Pero has estado en la fiesta Del chamamé Estuve como invitado De Ofelia De Ofelia Claro Vos sabés que no me estaba acordando Pero yo me recuerdo Que cuando apareciste En el A probar sonido A la tarde Con mi Oxford Y mi gafa De sol ahí Martín Sandoval Seguramente Bicho raro Sí Miquel y está abajo Casi se retuerce En las tripas Pobrecito Porque hicimos una versión De ¿Cuál era el tema? No recuerdo Pero era También estaba Porra Era el cantante Lesbiana Porra Monson Y yo en la guitarra Eléctrica Con distorsión Todas los santanos O sea que hicimos un quilombo Qué linda con cabeza Lesbiana Qué lindo Qué recordás que se puede contar Digamos Uh Muchísimas anécdotas El otro día Estuve en el programa Con Emilio Carotti Y me acordaba De una muy buena En la época Que vivimos con Lesbiana En Buenos Aires Claro Tuvimos un año Y piquito Y bueno El laburo era Salir a tirar Nuestro Fuimos con el disco Bajo el brazo ¿No es cierto? Recién editado Acá en Corrientes El niño ¿Cuál era? Era el que se llamaba Lesbiana El disco Se llamaba Lesbiana Que tenía Babylon Woman So afraid So afraid Waiting for so long Just like a home Let's keep running away Stop a place In the high crew life Bueno Después lo canto completo Nosotros cantábamos Todo el día El lugar insípido El niño se come Ah Ese es el segundo disco El niño Otra parte Es irreproducible Con guitarra sola Así que no me pía No, no Pero era como 2001 Era uno de los más heavy Que teníamos Pero buenísimo En Bellavista Tenías vos tus fans No, muchísimo Entonces Lesbiana En Bellavista La verdad que Caló fuerte Hasta el día de hoy Sí, impresionante Bueno Y te iba a contar Esa anécdota Que me la recordé Y estaba muy buena Íbamos a tirar los discos A toda la compañía Chiquita Grande Gigante Todo Caminar Todo aires Me acuerdo Que la vez que más Caminé Y El asunto era que tenía Yo era el Frootman como siempre Poniendo la jeta El tiboli ahí Y Era tocar el timbre Y casi todo edificio Me iba atolondrado Nosotros En Correntino Viste que hablamos Todos rápido Sin ese Y Cuando tenía el speech Somos de corriente A la mitad del coso Ya nos cortaban Los tipos Porque no entendían Un pedo Y no sé Esto ¿En qué hablan? ¿En qué idioma? ¿Han dicho los tipos? Bueno Así Así Un montón Hasta que en una Me calenté Creo que fue en la Warner Una de las más grandes Cuando dice quién es Le digo Oli Y ahí me dejan pasar Claro No podía creer Le dije Oli Compadeciendo Claro Bueno Ahora se dice Oli Así capaz que habrá pensado Oli no sé Pero fuera así Porque todos los speech Se lo metieron en el orto Y ¿Quién es? Oli Y ahí sí Me abren el portero Bueno Se cagaban de risa Pero a mí Muchísimas Tu linda época lesbiana Con temas como este Por ejemplo Que fue un hitazo Y Este Ha sido Baja Bombacha Por mucho tiempo Este temita Pertenece a Porra A ver si le voy a pegar Una afinadita Esta que estaba durmiendo Este Está mirando mucha gente En este momento Bueno Saludo grande para todos Por supuesto que ahí Los barreiros No No Ahora La radio Se escucha y se ve Ahora es una radio tele Ahora sí Por supuesto Sí, sí Uno no puede ir desprolijo A la radio No puede Este Este es un temazo A ver Se llama Buen comienzo Mataría Vivir de tu amor Yo daría Todo mi corazón Al mismísimo demonio Al mismísimo Dios A quien quiera que te ofrezca Su eterno amor No entiendo Por qué estás tan lejos de mí No veo Esta estrella sentada allí Si es que las nubes se ocultan Las tormentas Las penumbras Yo siempre Seguiré Buscándote Buscándote Amándote Tratando de sentirme bien Tratando de Llegar a vos Es por eso Que te pido No te vayas No me dejes Esta vez Esta noche No Esta noche No No te vayas O lo hagas La mitad Oli Bauriño Ustedes lo pueden ver En Corrientes Play Punto Argen Entran allí En el Play Y está ya Oli Con todas las canciones Sí señor Sí señor No se lo pierdan Con Cuánto dura El recital Y son tres temas Tres temas Un poco extenso Porque en esa época Se usaba Ahora Tiene que cortar todo Pero bueno Escuchame Rob Sodio No obvio Sí sí no Vos más que Menos que nadie Te vas a aprender En la que se usa De un minuto No pero Vos sabés que Uno se va enganchando Sí Lamentablemente Va comiendo info Porque La verdad que Es una sensación Como que Parece que todo Que pase Que lleguemos al estribillo Ah claro Que reviente Que reviente Pero no Obviamente que no Trato de que no me condicione Pero sí Uno se va achicando Se va ayornando Gracias Qué bárbaro O sea Yo no me voy a estar Siempre igual Che dejá de mandarle saludos Están ahí Leru Manolo Y Julián Leru Sobrino Closterrier Con ese videazo Que se mandaron ¿Te acordaron el teatro Era? No hasta el día de hoy Me lo siguen Internacionales Estuvimos ahí Sobrino Querido Julián que trabajó Con Buscemi ¿Sabías? Claro Los sábados Fue cocinero Antes de No más Bueno Oli Saludos para los sobri Aranza Que le rompo las pelotas Conmiguitas Eran todo el día Todo el día La quiero Te quiero Y para Bueno Para todo lo que Están viendo En este momento De todos los Lares de corrientes Bueno Anita Se va a ofender Mi otra Sony La señora del Eru Chaque Son celosos Encima son bravos ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Bueno La verdad un gusto Oli Que nos haya visitado A ustedes chicos Gracias por este Impulso Esperamos Poder verte en vivo Ojalá que esto Pase alguna vez Dios Dios Y Valdés Les suena Ojalá que Sí, sí Porque Che, para despedirte Despedíte con esa Trac Trac Cuando tocabas Pero la preparé para ti Que te encanta Esa canción De Para irnos Para irnos De Fito ¿No? Que es la canción De Paralamas Por ahí confunde la gente Que es de De Paralamas De Paralamas Pero Es de Fito Y la popularizó Paralamas A ver si sale Che A ver si sale Ya no pasa el tiempo Ya no pasa el tiempo Al menos para mí Ya tú me pastillas Sigo sin dormir Vino a los costados Y nada Hay que amarrar Ya no existen Laces Alguien hizo Track Track Todos los perfumes Todo aquel lugar Todas las miserias Toda la verdad Cada movimiento Solo en la pared Cada mueble viejo Cada noche Sé Eh Eh ¿Cómo dice? Dame tu amor Solo tu amor Solo dame tu amor Dame tu amor Solo tu amor Pongas garantías Hay para los dos Nada en este mundo Tiene algún valor Mir los costados Sin nada Hay que amarrar Ya no existen Laces Alguien hizo Track 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 Dame tu amor Solo tu amor Solo dame tu amor Dame tu amor Solo tu amor Uh Dame tu amor Solo tu amor Solo dame tu amor Dame tu amor Que grande ¡Eoli! Siempre más abraza el tema Un saludo Que recibiste de Dani Que me quitaste esos temas Con palabina sin robo Vamos corrientes Por más crecimiento Por más desarrollo Por nuestras niñas Por nuestros abuelos Por el campo Por más industrias Por los jóvenes Por las mujeres Por más obras Por más trabajo Vamos corrientes Juntos con esperanza Por un futuro mejor Baterías Y Tren Delantero Somos una empresa Que nos dedicamos